Continuamos con noticias de Acacias, había un tema de raptos que la gente está denunciando que posiblemente hay una pareja o que en una motocicleta están intentando raptar niños, pero parece que la información es imprecisa. El otro tema, cuando nos trae esto, es que muchas personas no contextualizan o no miran de dónde pueden ser los mensajes que les llegan por WhatsApp. Mire, ayer también a mí, ayer hace dos días me llegó a través de las redes sociales un tema de que pilas, que cuidado, que están marcando las casas por el lado del matadero, pero aquí en Acacias no hay matadero, que están colocándole una cinta roja para robarle, una cinta verde para avisar que hay gente, y un poco de cosas que no tienen nada que ver con Acacias, pero la gente lo comparte, lo comparten los grupos de Acacias y están compartiendo un mensaje por WhatsApp. Eso pasa como los panfletos estos, ¿no? Que no sé qué, que ya llegamos aquí a los barrios, a los barrios... Y un poco de barrios que... Ocaso Sur, al barrio, y no son ni de Acacias, pero la gente ni siquiera... Pues bien, ayer en Acacias circuló unas fotos, aparentemente esa foto sí era ahí en la frente a la escuela... La Gabriela. La Gabriela Mistral, aquí en el parque principal. Sí, la foto sí era ahí y presentaron pues todo. Pues antes, nosotros como medio de comunicación, antes de andar retuiteando y decir es que ya denunciaron y mandaban el texto y audio, es que yo los vi, es que yo estuve ahí, yo estaba ahí. Pues hablé con el teniente, a esta hora de la mañana es imposible que nos atienda porque él estuvo también hasta altas horas de la noche precisamente reunido con el alcalde y lo que nos explicó fue lo siguiente. Esa pareja que se observa frente a la Gabriela Mistral tendría una discusión, tendría una discusión con alguna persona ahí dentro de la institución educativa. Sin embargo, y llegó otra persona a reclamar un niño, un familiar de un niño. Y entonces ahí hubo una especie de confusión porque lo de la pareja era totalmente diferente al tema de la persona que venía a reclamar el niño. Entonces alguien, de una vez, ató las dos cosas. El familiar que venía a reclamar el niño y la pareja que tendría ahí una discusión con alguien dentro de la institución educativa, que no se bajaron de la moto. Y entonces ya dijeron, no, es que los de la moto iban a intentar robar al niño, pero no hay contextualización, no hay confirmación. Y después dicen, es que ya se puso las denuncias. Pues fui y hablé con el teniente, conversé con él, si habría alguna denuncia formal. Me dijo, no, no hay ninguna denuncia. O sea, mis hombres no estamos haciendo ninguna investigación porque no ha habido ninguna denuncia formal. Ninguna autoridad me ha pedido que investigue ese caso. No tengo ninguna denuncia formal, ni ante la fiscalía, ni ante el CTI, ni ante aquí la policía. No hemos recibido ninguna denuncia formal. Bueno, y esa foto con placa de motocicleta y todo. Sí, no, no. No sabemos si estas personas realmente no están inmersas en ese tema, ni siquiera que porque por casualidad llegaron a un punto donde había una discusión y los están, pues uno dice, boleteando. No me agrada ese tipo de, esos términos. Bueno, los están haciendo visibles a través de las redes sociales como secuestradores de niños. Bien podrían, si no tienen ninguna relación, instaurar alguna. No, no, Hernán, y es que esto es precisamente lo que tiene que ver el llamado de atención. Es que cuando usted diga y mencione que hay denuncias formales, es que hubo otro medio de comunicación, Hernán, que dijo que no, que ya había denuncias formales. Hombre, tan fácil como escoger y llamar al comandante o a la secretaria de gobierno y preguntarle, ¿hay denuncias formales sobre este caso? Y él le dirán, sí, hay denuncias formales. Primero, saber si es un caso real y segundo, saber si hay denuncias. Porque es que todo, vuelvo y repito, en las redes se volvió ahora una cosa, pues, ahorita me acaba de llegar una cosa por allá de un señor, no sé de dónde, que tiene una camiseta azul, que sufre, no sé qué, y un audio, pero no tiene ni que ver con Acacías, ni con aquí nuestra ciudad. Usted ha notado que muchas veces eso de niños desaparecidos dan unos teléfonos de contacto que ni siquiera son de Colombia. No, yo sí me tomo el trabajo, intento marcar, no, empieza el 222-784-70-79-75-87. Y que ayuden y comparten, porque hoy por mí, mañana por ti, estos niños están terribles, no sé qué, y ni siquiera es de Colombia. O ayuden a que operaciones que le van a hacer a niños con no sé qué, esto es en el hospital central, comunicarse con tal persona, y va uno y no son ni teléfonos ni siquiera de Colombia. Entonces, hay que tener cierto cuidado, hay que tener cierta mesura. Con lo que se comparte por WhatsApp. Y tan fácil como es verificar cualquier persona, podemos llamar a las autoridades antes de que cuando nos llegue una información a nuestro muro o a nuestro WhatsApp, pues cojamos, hagamos el trabajo y llamemos a una autoridad competente y decirle, venga, esto es cierto, esta situación se está presentando, y con eso, pues nosotros estaremos ayudando a que la situación se solucione o por lo menos se tomen las cartas de las autoridades. Y adicionalmente, evitando que las noticias falsas se difundan a través de las redes sociales y se difundan a través de los medios electrónicos de comunicación.